¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, agotado y feliz. ¿Está venido en tu carro rosado? Exactamente. No olvidemos que este es un proyecto de micromuseo y yo no soy ni el director ni el jurador de micromuseo. Mi cargo oficial es el de chofer y así figura en mi tarjeta. Soy el único pequeño burgués ilustrado que tiene la palabra chofer debajo de su nombre en una tarjeta. ¿Qué significa Ejército Rosa? Ejército Rosa es una recopilación histórica de las estrategias de parodia y de feminización de lo marcial, de juego, de ironía lúdica, a veces también de cargado drama, para demostrar que aún desde los códigos represores más autoritarios era posible articular un discurso de libertad, de democracia, de creatividad. Este maravilloso jeep militar pintado deliciosamente con un camuflaje fucsia barri, es de Cecilia Morida Bozovich. Luego tenemos Patricia Kamitz con su campo minado de granadas tanto tétricamente bélicas como eróticamente frutales. Tenemos a Natalia Guiñez con sus sobrecogedoras fotografías de las ruinas de nuestra violencia contemporánea, y de las alturas de Yacucho. Esta Claudia Coca con el autorretrato, uno de los autorretratos más eróticamente militares que podamos concebir. No necesariamente hay vínculos entre todos ellos, pero sí hay relaciones de analogía y fricción que son muy interesantes. Ahí estaba la muestra Ejército Rosa, la feminización de lo marcial. En el fin de semana y está realmente bueno. Miren, por ejemplo, aquí hay un trabajo de Patricia Bueno. Este juego de damas se llama, me parece, esta instalación. Son unas damiselas de las cuales va emergiendo un tanque, cual progresión eréctil, como dice Gustavo Bunti. Dios mío. Sí, muy interesante realmente la muestra. No se la pierdan. En la sala Luis Miro Quesada Garland. ¿Hasta cuándo? Hasta este 31 de julio. No se la vayan a perder. Gracias.